La copia que le guisa la mueve, la saco mamacia de lunes se muere Que pierdes a tu mismo, yo la voy a ir y no se usa Dile que los niños son los palazones Porque tú ni química, te preocupa, aquí está hielo No te quedas más que aguantarte los celos A ella no le gusta tu ambiente ni tu Yo no tengo buen toque, yo tengo buen toque Muchichos, ninguno que se le coque, a la que la va